Aquí ya terminé de tejer el volante y ahora tenemos que hacerle la asa, vamos a necesitar dos asas que tienen un largo aproximadamente de 64 centímetros, pero tenemos que tener en cuenta que luego al colocarle, cuando le pongamos cosas en el bolso ya, pues nos cede un poco. Así nos queda con un largo más o menos aproximadamente de 70 centímetros, si lo queremos más largo ya depende de como le guste a cada uno de largo el bolso, pues le hacemos unas cuantas vueltas más. Así vamos a necesitar dos tirantes de esta medida y cuatro trocitos de 8 centímetros. Para la asa tenemos que poner el hilo que hemos utilizado para el bolso, pero en este caso lo vamos a poner doble, para que nos quede más tupido y no nos ceda tanto. Así, comenzamos con 5 puntos de cadeneta. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora en este primer punto comenzamos con lo medio punto y lanzamos vamos a hacer el medio punto. 2, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 11, 12, 12, 11, 12, 13, 13, 13, 14, 11, 12, 12, 13, 12, 13, Ahora giramos y directamente en este primer punto que nos encontramos tejemos 1 medio punto. Nos pasamos al siguiente, que tejemos 1 medio punto, otro medio punto y aquí en el último punto, este nos costará un poquito de más trabajo porque como el hilo es muy grueso tenemos que cogerlo así, con las 2 hebras para que no nos quede una hebra por detrás. Ahora giramos y en este primer punto directamente tejemos el medio punto. Y aquí en el último punto tenemos que pasar el gancho por aquí por detrás, dejando esta hebra que tenemos en horizontal, en este caso yo son más hebras, esta parte de delante y pasamos el gancho por detrás. Y dejamos el medio punto, giramos y continuamos tejiendo. Quizás si le habéis puesto solamente una hebra o dos, os cueste este último punto menos trabajo, yo como le he puesto tantas hebras, por eso me cuesta un poquito más. Aquí se me quedó una hebra. Cuando se trabaja con muchas hebras es más fácil dejarse alguna así como esta. De solucionarlo luego muy bien con un gancho más fino y ya la pasamos por dentro. Ahora, y así continuamos tejiendo siempre en el primer punto directamente. Y este último punto que tenemos que pasarlo, coger la parte dejando este trocito por delante y tenemos que coger el punto justo por la parte de detrás. Y así vamos tejiendo hasta que tengamos el total de centímetros que comenté antes. Una vez que tengamos ya tejidas las seis partes, preparamos con las anillas para colocarlo en el bolso con el forro. Así pasamos la anilla por el centro y le vamos a dar unas puntadas aquí abajo para sujetarlo. Luego ya con el pespunte cosaremos por esta parte de aquí, pero lo sujetamos para que no se nos mueva. Con la einem exterior ya tenemos que tomar elante que nos doy el tiempo para iniciar. Ahora sí os voy a hacer de taroteast. Miren los tres partes no se muestra. porque queda dentro de entre el forro y el tejido del bolso así ya con que lo sujetemos un poquito y ya tenemos suficiente así ponemos las otras tres unimos las otras tres partes y la parte de arriba la vamos a colocar pasamos también por el aro y cogemos justo que podamos coserlo en este caso si lo tenemos ya que coser directamente lo cosemos con un punto hacia atrás como si fuera un perpunte de una máquina aquí le damos un par de puntadas más para que se nos quede bien sujeto no se nos suelte como no le ponemos nudo para que no se vea si utilizan menos hebras es más fácil de coser yo quiero utilizar más hebras y con algunas algunas que son de moa y que tienen pelo cuesta un poquito de mal trabajo así vamos cogiendo la parte de por aquí por el filo y cosemos una puntada hacia atrás aprovecho el mismo punto horizontal que tiene de la puntada y lo cosemos encima aquí en la punta voy a dar otra puntada más y ya está bien sujeto ya puedo este hilo lo voy a cortar y este perdemos la hebra lo colocamos la forma bien que nos quede recto y ya cortamos el hilo ahora nos vamos al otro extremo del tirante donde lo colocamos de la misma forma aquí cosemos esta parte de aquí le voy a colocar un alfiler mientras y la parte de abajo la colocamos y la cosemos igual que hemos cosido la otra parte así de esta forma ya tendremos un tirante y ahora con el otro hacemos exactamente lo mismo vamos colocando las piezas lo colocamos lo colocamos con un alfiler y ahora con el otro extremo y aquí ya tenemos esta sería la parte del revés y por aquí la parte la parte que vemos ya cogemos el toroso de tela que le vayamos a poner el forro no sé si aquí se apreciará bien pero vamos a hacer un círculo que es el fondo del bolso de 12 centímetros así doblamos la tela por la mitad podemos hacerlo incluso en cuatro partes y medir solamente esta parte de aquí y recortarla pero yo lo he querido hacer en redondo para que me cueste menos trabajo cortarlo así desde el punto central que tenemos medimos 12 centímetros siempre sin mover el metro del punto del centro vamos girándolo y vamos poniendo 12 centímetros 12 centímetros así vamos girando y vamos señalando los 12 centímetros para que nos vaya quedando un círculo yo lo tengo aquí abierto y tengo ya que señale 12 centímetros todo alrededor del punto central y una vez ya lo tengamos esos 12 centímetros una vez tengamos ya todo alrededor los 12 centímetros ya lo vamos a recortar por donde está señalado aquí ya tengo la base del bolso ahora tenemos que cortar dos trozos que nos midan 37 centímetros de ancho por 29 de largo y ahora ya es opcional también que en este caso yo le voy a colocar unos bolsillos por dentro y voy a explicar como yo lo pongo por si por si alguna queréis hacerlo igual este bolsillo lo vamos a dejar más o menos a una altura así que nos quede por arriba para si nos sobra una poca de tela en el bolso que la podamos doblar bien con el pespunte de arriba calculamos más o menos dentro podéis medir la distancia esto en un trozo de tela solamente que deja la otra tela abajo así por aquí le echamos un pespunte y ahora esto es la parte de arriba del bolso que vamos a hacerle un dobladillo con la máquina lo doblaremos que nos quede derecho eso ya os lo irvanáis o le ponéis alfileres según la práctica que nos quede a la misma medida de ancho de aquí que de aquí yo aquí estoy haciéndolo más o menos a cálculo para daros la idea primero cosemos este pespunte por aquí por el borde y una vez tengamos cosido este por aquí yo voy a hacerle tres bolsillos voy a hacer un pespunte voy a coser de aquí hasta aquí abajo y de aquí hasta aquí abajo lo podéis hacer lo grande que queráis o dos bolsillos uno con un trozo más pequeño y otro más grande esto sería una parte y en la otra parte le voy a colocar un bolsillo con cremallera tengo que cortar lo grande que quiera el bolsillo y preparamos la cremallera doblamos por una parte y le colocamos unos alfileres o lo urbanamos o lo urbanamos eso depende ya de la práctica que tengamos cosemos por aquí y ahora cogemos otra tira de un trozo más pequeño doblamos y también lo colocamos para pegar la cremallera así le ponemos alfileres y también le echamos un pespunte una vez ya tengamos la cremallera cosida en el bolsillo todo alrededor del bolsillo ilvanamos y le ponemos la misma medida tanto en la parte de arriba de ancho como en la parte de abajo así vamos ilvanando todo alrededor y una vez tengamos ya el bolsillo así la preparación del bolsillo lo colocamos y le echamos un pespunte todo alrededor del bolsillo y ya tenemos el bolsillo en su sitio los dos bolsillos tanto el bolsillo de cremallera como el otro bolsillo encaramos las dos partes dejamos los bolsillos hacia adentro y le echamos un pespunte por este lateral y otro por este lo echamos más o menos a un centímetro de distancia del borde y una vez cosido ya estos dos lados planchamos, abrimos las costuras y le colocamos la base que la base la señalamos le ponemos una mitad y la otra mitad la colocamos en el lugar de la costura si aquí tenemos la costura del lateral la tendríamos así de esta forma con la costura abierta aquí colocamos el alfiler vamos colocándolo lo vamos adaptando así todo alrededor y lo cosemos también a un centímetro más o menos y ya nos quedaría solamente para colocarlo en el bolso por la parte de arriba el forro del bolso aquí tiene los tres bolsillos y por la otra parte tiene el bolsillo de la de la primallera para colocarlo en el bolso tenemos que girarlo lo ponemos del revés y lo colocamos dentro del bolso yo aquí le planché el borde le voy a poner un alfiler y lo voy a colocar en la última vuelta que tejimos del bolso no en la antepenúltima el derecho lo ponemos hacia afuera el tejido muy grueso lo colocamos al alfiler y una vez tengamos el hilván levantamos el volante y cosemos por esta parte de aquí por el filito todo alrededor vamos levantando el volante y cosemos por el filito de la tela ya sería opcional colocarle un broche yo en este caso se lo voy a poner le voy a poner en el centro en una parte y en la otra le voy a colocar el broche Y ya está.